Hola, mis queridos amigos, soy Denise Wolf y les doy la más cordial bienvenida a mis redes sociales y a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de economía, de finanzas y tengo aquí a César Bustamante, él es economista. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo te va? Hola, Denise, mucho gusto. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. El gusto es mío. César Bustamante Terreros es economista, especialista líder del Banco Interamericano de Desarrollo, posgrados, PhD y maestría, especializaciones de la Universidad de Harvard, Universidad de Michigan, Universidad de New Mexico, Tech de Monterrey, UNAM. Muy bien, César, felicidades. Mira, estamos viviendo una situación sin precedentes a nivel mundial y en términos económicos, ¿tú cómo crees que se va a transformar la economía en México y en el mundo después de esta crisis, después de que pase esta pandemia? Uy, esa es la pregunta del millón para cualquier economista o soy economista y trabajando y conociendo toda la historia del pensamiento económico, creo que es una pregunta súper relevante y súper difícil de contestar. Sin duda es un parteaguas. Hoy, este año 2020, comparado de 2019 hacia atrás y lo que viene, es un parteaguas que va a cambiar la historia económica, los retos económicos de cada país y no solamente los países, a nivel de sectores, a nivel de regiones, a nivel de personas, de empresas, pequeñas, micros, grandes, es un parteaguas. Sin duda, creo que debemos ser positivos, esto va a traer grandes cambios en lo individual, en lo personal, a nivel colectivo, y eso creo que es algo positivo. Yo soy de los que creo que hay que ver las cosas positivas, a pesar de que hay muchas negativas, en esto y visualizar las oportunidades que se hablan. Es que hay que usar la imaginación, la creatividad y ver de dónde, cómo inventas para hacer dinero, ¿no? Sí, veía en un programa hace una semana que hay un microbus en Xochimilco que lo desmantelaron por dentro, porque ya no pasaba la revista, le quitaron todo y le pusieron anaqueles y en ese microbus salen a vender frutas, verduras y abarrotes, y se desplaza en diferentes colonias y le ha ido súper bien, y es un microbus que adaptaron, son ideas creativas que surgen con estas cosas, y que hay oportunidades, y por supuesto, estas personas que hicieron eso, hoy les está yendo muy bien, entonces... De que siempre hay oportunidades, hay oportunidades, pero en general va a ser una... es una crisis también a nivel macroeconómico. Cuando cae la demanda interna de un país, caen los ingresos del país, y eso inmediatamente afecta también la expansión económica. Entonces, cuando hablamos de macroeconomía, hablamos de cómo impacta a nivel del gobierno una caída en los ingresos, y cómo a nivel de las empresas privadas y sector servicios, impacta la caída en la demanda, lo cual cayó. Entonces, esas dos combinaciones van a pegar no solo a México, todos los países del mundo, porque todos estamos interconectados económicamente. México hoy se estima que puede caer su producción, el PIB que le llamamos, de 4 y 7% en este año, 2020, que sería una de las peores caídas, incluso muy comparable a la de 1995. ¿Esto qué tiene de trascendencia? Que cuando es local, la posibilidad, cuando tú caes, te puedes recuperar muy rápido porque el resto del mundo te sigue comprando, te sigue vendiendo. Pero en este caso no, es una caída en la cual el resto del mundo cae su demanda, no están comprando y te va a ser muy difícil vender. Entonces, las recuperaciones van a tardar mucho más tiempo. ¿Qué esperanzas le das a nuestro auditorio o a la gente en términos económicos en que se reactive la economía? ¿O qué consejos básicos le darías? Mira, yo creo que siempre hay que ser positivos en la vida porque eso es lo que nos mantiene. Todo, toda caída, todo fracaso que nosotros vemos siempre nos ayuda a construir algo mejor. Lo cual hace que yo recomendaría a la audiencia que te sigue, el que sí visualicen siendo muy realistas un escenario de 3 a 5 meses, caída en ventas, de desempleo, de caída en salarios. Sí hay que visualizarlo y prepararnos para ello. No es que el 30 de abril se acabó y se cierra y reinicia la economía, no. Esto va a ser lento. Y el efecto macroeconómico y en las empresas va a ser aún de mucho más largo plazo. Es decir, este efecto, como es mundial, es probable que se extiendan los efectos, o sea, no digo el impacto mayor, pero también volver a una recuperación al punto, vamos a decir que estábamos hace dos meses, a pesar de que no era el mejor momento de la economía mexicana hace dos meses, quizá nos tome dos años. Yo también exhorto a tu audiencia a que acudan a los programas que el gobierno está implementando para que apliquen, que se metan a la Secretaría del Trabajo, que se metan a la Secretaría, bueno, del Star, para aplicar estos programas de ayuda. Hoy los bancos ya están dando, a mí me llegó una carta, yo tengo un préstamo y me llegó una carta de banco, bueno, una carta, un correo electrónico diciéndome, usted tiene un crédito con nosotros y puede aplicar a una prórroga para hacer pagos de capital. Hay que acogerse a esos programas, o sea, hoy hay ya muchos programas y van a surgir más, que es también una fuente, es un ingreso, ¿no? En los estados se lo están haciendo de manera independiente, claro, está el recurso federal y también a nivel estatal. Y hasta municipal. Por eso te digo que hay que usar la fuerza solidaria y ayudarnos y ser creativos entre todos, ¿no? Tú eres muy buena, te conozco hace muchos años, feliz, y eres muy buena, creo que en estas cosas, porque son bien fundamentales este tema de solidaridad, ser solidario, creo que es la oportunidad de hacerlo, creo que eres tú la más indicada para ver. Bueno, no los necesitan así, pero yo lo diría que sí, que hay que ser empáticos y solidarios y usar sobre todo la creatividad y tener confianza en que las cosas tienen que salir bien, pero sí hay que, como dicen, hay que a Dios rogando, pero con el mazo dando. Yo sé que es muy difícil, es momento de ponerse creativos y salir adelante, como siempre lo ha hecho la población mexicana y la población del mundo, ¿no? En los peores eventos como los sismos hemos mostrado solidaridad, la economía ha caído muchas veces y la hemos vuelto a resurgir, entonces esta es otra prueba y seguro el pueblo mexicano tiene el talento y la capacidad para hacerlo. Te pongo muchísimas gracias de todo corazón, te agradezco mucho tu valioso tiempo, tus conocimientos, tus comentarios y por supuesto también tu visión también positiva, ¿no? A pesar de todo y darle confianza a la gente de que sí se puede salir adelante, siempre. Ale, ale, adelante todos. Adelante todos. Muchas bendiciones para ti, para tu audiencia y éxito siempre y para todos lo mejor. Gracias, igualmente para ti y toda tu familia. Pues mis queridos amigos, estamos en contacto, los quiero mucho, nos vemos en un próximo video. Un abrazo y bendiciones.